algunos estudios indican que el verano es la época del año en la que se producen más infecciones urinarias también conocidas como cistitis esto debido a diversos factores que influyen en la proliferación de bacterias en el tracto urinario en el siguiente tema doctor en casa vamos a hablar sobre las infecciones urinarias en verano el doctor en casa estoy junto al doctor hugo ramírez él es urólogo nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante primero vamos a saludar al doctor como estaba hubo bienvenido al programa muchas gracias todo bien que un gusto en estar con ustedes como siempre hubo vamos a hablar de infecciones que afectan el área urológica urogenital en épocas de verano y entender un poquito cuáles son entonces las recomendaciones para evitar tener este tipo de problemas perfecto mira que te puedo decir primero un concepto general nosotros vivimos en un ambiente que está lleno de todo tipo de formas de vida ya desde grandes reptiles ratones que pueden transmitir enfermedades bacterias virus etcétera frente a los cuales siempre tenemos que tener ciertas precauciones que no va a mostrar hoy día en eso pero existen y cuando viene el verano ya en el periodo la estación nuestra cambian algunos factores que frente a los cuales tenemos que digamos preocuparnos un poquito más de forma específica ya que cambia que cambia en el verano cambia el básicamente en tiempo de verano no cierto el uso de piscinas bañarse en ríos en lagos etcétera es ese yo creo el cambio más notable por por la estación ya ahora que sucede en este periodo ya en el cual tenemos el uso de la piscina tenemos el uso de bañarnos en el mar ríos etcétera ya básicamente diría yo que hay dos factores o dos dos principios que debemos tener en cuenta primero que el en las actividades de piscina no cierto tomamos contacto de forma mucho más frecuente con otro medio que normalmente no no estamos normalmente nuestro cuerpo siempre está la defensa se defiende y de buena manera en la gran mayoría de los casos frente a agresiones que son permanentes de estos virus de estas bacterias que nos rodean no cierto que nos cubren ya qué pasa en ya con el uso como digo de piscinas baños en situaciones no cierto distintas al resto del año primero que hay condiciones ambientales que pueden favorecer el que algún algún germen nos invada como es el el uso de camarines sitios encerrados no cierto en los cuales proliferen no cierto gérmenes por por el contacto indirecto de personas que si acarrean esto ya un camarín no cierto puede ser un vehículo pero sumamente común y creo que lo conocemos todos no cierto de hongos que viven en un ambiente húmedo con cierto calor no se olviden que los hongos son plantas microscópicas ya hay que sus semillas las esporas quedan en donde tú puedes tomar contacto primera primera precaución o sea hay hay situaciones en las cuales uno debe protegerse más ya para que el germen no nos invada ya el uso de 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 algo en los pies no cierto tu chalita tu zapatilla etcétera para no tomar un contacto directo con lugares en los cuales por por mayor tráfico por presencia probablemente de personas que acarrean este tipo de enfermedades uno debe protegerse a aislarse eso por un lado por otro lado tenemos el hecho ya del contacto con el agua y el contacto con el agua de piscina específicamente debemos tener la precaución no cierto de que no sean un vehículo de gérmenes por lo tanto debemos exigir no cierto desde el punto de vista sanitario que estas aguas estén debidamente controlada y sanitizada no cierto el nivel de cloro chalita ya eso por un lado y por el otro lado estamos hablando primero de de que nos lleguen gérmenes no cierto frutos de que el ambiente en el cual estamos en el verano favorece que estos gérmenes puedan llegar pero por otro lado tenemos no cierto la posibilidad de que nuestro organismo por condiciones específicas que vamos a conversar no cierto permita la entrada de gérmenes que normalmente no entrarían ya en el ambiente genital tenemos lejos lo más frecuente que el agua si no está debidamente sanitizada ya podemos tener la presencia de hongos la presencia de tricomonas etcétera o sea puede ser un vehículo eso por un lado aumenta la posibilidad de que nos agredan en forma más frecuente y el otro y eso básicamente nos afecta en todo lo que es genital sea en hongo en genital masculino o genital femenino y el otro factor que es sumamente importante y que ella va más allá que la piscina no cierto va para el mar van los lagos van los ríos cierto es el hecho de que las bajas temperaturas el enfriamiento el enfriamiento puede permanecer en exceso uno no dice no bañarse no claro se debe bañar uno hasta que va a empezar a sentir frío uno no debe seguir bañándose sea en cualquiera de estos lugares que hemos nombrado si está empezando a tener frío ya y por qué porque el enfriamiento baja las defensas es un factor de baja de defensa en la cual gérmenes que habitualmente pueden estar entrando en la vía urinaria que normalmente entra en las paredes de la vejiga hay anticuerpos por lo tanto cuando la vejiga se vacía no se está o se vacía ya toca sus paredes y estas defensas destruyen los gérmenes que han entrado esa defensa con el enfriamiento disminuyen y permiten que se desarrollen no cierto y se nos se nos presenta una infección urinaria una cistitis una cistitis bacteriana en los bichos y se desarrollan yo diría que en resumen estos son los dos son los dos factores más importantes que debemos tener en consideración por la cosa estacional por la cosa vacacional no cierto aparte de todos los cuidados generales que debemos tener incluido aunque pareciera que nos vamos olvidando ya la situación ambiental especial que estamos viviendo con la presencia de la vida ya que todavía es bueno que cuando estemos en grupo no cierto ajeno a nuestro grupo familiar sigamos usando la mascarilla en mi consejo no no bajar la guardia ya pero en la cosa estacional debemos tener presente no cierto evitar o protegerte en lugares que pueden ser no cierto un foco en lo cual te tome básicamente hablo de los camarines de las aguas no no sanitizadas hubo toda sea mención del tema de cuando uno se baña no cierto ya está sintiendo frío salirte y sacarte ya que hay un consejo esto está asociado obviamente al típico consejo las mamás de la abuelita de sé que es el traje año mi hijito que nos decían cuando salíamos no sé qué con el traje año puesto cámbiese sé que se porque claramente es uno de los factores no cierto y sobre todo las niñitas no ser todas las mujeres que tienen mayor facilidad para por lo mismo que decías tú hacer infecciones urinarias él me bañé y me sé que inmediatamente no el permanecer con ropa con ropa húmeda en el fondo estás quitándole calor al cuerpo o sea el mecanismo natural de regular el cuerpo concierto de la transpiración es poner húmedo no es cierto y que se evapore y consume energía consume calor no es cierto el agregar un traje baño húmedo le está provocando una mayor pérdida de energía de tu cuerpo vía calor y que obviamente baja la defensa y favorece la infección urinaria interesante tema fíjate sobre todo en esta época para usted que está en la casa que va a ir como decíamos muy bien a un lago un río una piscina que se quiere bañar disfrutar no cierto bajar el calor que es muy importante entonces tener estas consideraciones importantes que nos dio hoy día el doctor hugo ramírez urólogo para no tener complicaciones y no tener una infección hubo muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros como siempre muy agradecido por este espacio educación y recordar a las personas que usted quiere conocer más o saber más de estos temas y necesita orientación médica hugo está atendiendo en dos lugares me imagino que sigue lo mismo lugar estás en providencia y está en melipilla soy perseverante muy bien en providencia está en tú me corrigen en red salud estás en providencia en providencia en red salud providencia y en melipilla básicamente estoy en clínica maitene en talagante eso eso muy bien terminaremos de envejecer ahí oye un gustazo en estar con ustedes como siempre con nuestra gente y tratar de aportar en algo muchas gracias hugo un abrazo muy grande que estés muy bien gracias gracias ante la sospecha de tener síntomas de asistitis se recomienda consultar con un médico ya que sólo este profesional podrá realizar un adecuado diagnóstico el que se realiza fundamentalmente mediante un examen de orina completa y un urocúltivo una vez que se obtienen los resultados se evalúa qué medicamento es más adecuado para tratar este germen esta infección esperamos que estos consejos sean de mucha utilidad para usted vamos a hacer una pausa y volvemos junto a ustedes